Si tú tienes un centavo en tu casa o te cuentas un centavo en la calle, mira lo que te puedes estar llevando. ¿Lo escuchaste bien? Por un centavito te puedes estar llevando estas dos pastas de dientes. Increíble, ¿verdad? Sí, esa es la magia de los cupones. Quédate en este video y te vas a sorprender de las cosas que puedes comprar por solo un centavo. Esta es la primera parte de muchas. Por un centavito empezamos, mira, te vas a llevar estas pastas de dientes. Nos llevamos dos pastas de dientes colgate óptico que tienen un precio de cuatro dolaritos. Y tiene la promoción que cuando compramos dos nos dan una Catalina o Register Reward de tres dólares. Mira, yo ya escaneé mi producto, escanealo igual y tenemos un cupón digital de cinco dólares. No olvides darle click a tu cupón porque está buenísimo el cupón. Mira, vamos a hacer las matemáticas para las pastas que nos van a salir gratis. Mira, son ocho dólares de las pastas, pero acuérdate que tenemos un cupón digital de cinco dólares. Esto vas a estar pagando en la caja tres dólares, pero después de que pagues esto en caja vas a recibir tres dólares de Register Reward. Ahora te enseñé la etiqueta y mira, cero. Así que quedan totalmente gratis. ¿Qué te pareció la oferta? Increíble, ¿no? Mira, estas pastas de dientes a un centavito increíble. Recuerda que es a partir del 9 de junio hasta el 15 de junio, así que tienes bastante tiempo para hacer esta compra. Regálame un corazoncito y una compartida. ¿Cuánto te costaría que a todos se nos acaba la pasta de dientes? Luego ni te das cuenta, ¿no? Pues es lo más básico de... ¡Ay, ya me voy a...! ¡Ay, se me acabó la pasta y no la compré! ¡Pero te dije, mi amor! Ustedes a nosotros, ¿no? Sí, perdóname, mi amor. No, que no quiero nada, ya. ¿Y ahora cómo me lavo los dientes? Pues voy a ver a ese muchacho del zar de los cupones. Dicen que hace buenas ofertas, pero la verdad... Y luego dicen que es el zar de las mentiras. Ya andan corriendo los rumores. Oh, sí. Que a un centavito. Pues vámonos, ya nos reconciliamos y allá nos echamos una comidita. Trata a los niños, les vamos a invitar un helado. Mira, hasta ya te hice la recreación así, para que toda la familia esté feliz. Y si tú llegas y tienes trastes ahí todavía, ya sabes que soy el rey de los trastes. Mira, para que tu familia, eso es lo que yo quiero. Que tú estés feliz, que te ahorres mucho dinero. Que estés feliz con tu familia. Sabes que yo no quiero lavar los trastes. Le voy a hablar al zar de los cupones. Él siempre va diciendo, mientras yo estoy lavando los trastes o trapeando tu casa, mira, tú estás feliz disfrutando de tu familia. Ese es mi objetivo. Que estés feliz y te ahorres mucho dinero, pero solo aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que, ¿qué es una Catalina o un Register Reward? Si es lo mismo o no, también que es un perc. Mira, te voy a explicar. La Catalina o Register Reward es la recompensa que nos da Walgreens después de que compramos cualquiera de sus ofertas. Te puedo decir que un jabón, pero depende, porque cada semana hay algo que se llama la weekly ad, que nos dan las ofertas. Como en la vieja escuela, ¿no? De que dabas el folleto que te lo mandaban y que, ¡ay, mira cuál es esto! Pero pues ahora ya sabes que todo es electrónico. Se llama weekly ad. Por ejemplo, esta semana están los Palmolive, ¿no? O los jabones. Que compras dos y te dan dos dólares de Register Reward o Catalina. Más los cupones digitales. Eso significa que cuando dice, bueno, you buy two, cuando compras dos, te dan una recompensa o Register Reward o Catalina de dos dólares. Eso significa que cuando tú vas a la caja, pagas. Ya pagas con el tarjetazo, cash, lo que tú quieras. Pagas y te dan, te imprime así. Así, el baile como el baile del robot, el baile del zar de los cupones, el zar del robot. Pero así bailas porque ya te salió lo fuerte, dices.